Bueno, continuamos esta noche, os lo anticipaba hace un ratito, vamos a conocer de primera mano toda la programación de la Semana Santa de Burgos, aquella que comienza de forma inminente ya y que se va a prolongar durante los próximos días en nuestra ciudad. Y para hablarnos de ello está con nosotros Antonio Sánchez, vicepresidente de la Junta de Semana Santa de nuestra ciudad. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para acercarnos a esta amplísima programación en la que se lleva trabajando mucho tiempo, tanto desde las cofradías como desde la Junta de Semana Santa, para que todo salga a la perfección. Y lo cierto, Antonio, es que es una programación que incorpora algún nuevo acontecimiento, algún nuevo acto, pero que también viene consolidada y viene sustentada sobre los actos principales de una Semana Santa como la nuestra. Si hablamos de novedades, Antonio, aunque luego vamos a ir repasando los principales actos que durante los próximos días van a desarrollarse en diferentes ubicaciones, quizás el principal es la aparición dentro de la programación de esa procesión del silencio. Efectivamente. Esa es la principal novedad. No hay así novedades. Las procesiones son las mismas que otros años, pero esta sí, la procesión del silencio, que es la psicofradía de... a ver, que es que es complicado esto. Es que son muchos datos, ¿verdad? Es que no se lo sabe uno, ¿no? Es una procesión que va a tener lugar el viernes de Dolores, si no me equivoco. Y ya decíamos que es una de las principales novedades de esta programación, como decimos, viernes de Dolores, día 18 de marzo. Que la gente tome nota. Efectivamente. Empezará a las once y media de la noche en la parroquia de San Cosme y San Damián y allí tendrán como una especie de juramento del silencio que durará hasta las doce y a las doce iniciará lo que es la procesión propiamente, ¿no? ¿Cómo surge la idea de incorporar una nueva procesión a la Semana Santa de Burgos? Y eso sí que yo no se lo puedo contestar. Eso se lo tendría que contestar el prior de la propia cofradía, ¿no? Es la cofradía de San Cosme, la psicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la cruz a cuestas. Bueno, ¿es la principal novedad de la programación? Esa es la principal novedad de la programación de este año. Y luego, pues, los actos que hay en estos días entre, vamos, el pregón es el sábado, pues a partir del domingo ya, del domingo al próximo jueves, eso es lo más destacado. Si hablamos por orden cronológico, Antonio, si le parece, para ir repasando los principales actos, comenzamos con el habitual pregón, ¿no? El pregón, que va a ser el sábado día doce, que va a estar a cargo del reverendísimo señor don Roberto de la Iglesia Pérez, que es el abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, y a continuación va a haber un concierto del Orfeón Burgalés, también en la catedral, todos estos actos son en la catedral, y con eso se acaba lo que es realmente el pregón, ¿no? Esto va a ser el día doce, sábado, este sábado pasado mañana. Efectivamente. Luego, el día trece, domingo, va a haber un pregón también, pero según las bandas, o sea, va a haber todas las bandas de cornetas y tambores de la ciudad, pues van a dar un concierto en la plaza del Rey San Fernando, por la mañana a la una. Que la gente vaya tomando nota, porque son muchos días y muchas fechas, aunque todo está recogido en este estupendo programa. Si pueden conseguir un programa, pues tanto mejor, ¿no? Seguimos avanzando, Antonio. Vamos a ver, luego, por la tarde, a las siete y media, ese mismo día, domingo, habrá un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Bueno, como vamos viendo, cada acto tiene una ubicación diferente. Al final se trata, imagino, de hacer partícipe, ¿no? A todas las parroquias y a todas las cofradías de estos días previos, también. La entrada a estos actos va a ser libre, o sea, todos estos actos hasta el jueves, ¿no? El lunes, 14 de marzo, a las ocho y cuarto, habrá una proyección de cine religioso con la película Jesús, el hombre que creías conocer, en el auditorio de la Fundación Caja Círculo de Julio Saez de la Olla, también con entrada libre, 20-15. Luego, ya, el 15 de marzo, martes de pasión, a las 20-15, también, habrá una conferencia a cargo de don Carlos Vara Thorbec, con el título La agonía del hombre Jesús. Esto será en el salón de actos de la Fundación Caja Círculo, pero en la Plaza de España. El miércoles, 16 de marzo, habrá un recital de la Coral de Cámara de San Esteban en la Capilla de Santa Tecla, de la Santa Iglesia Catedral, también a las 20-15, también con entrada libre, como he dicho antes. Y ya el último acto, el 17 de marzo, jueves, habrá una proyección conferencia sobre imaginería castellana, a cargo de don Miguel Ángel Tapia Palomo, que es un maestro imaginero, en la sala polisón del teatro principal. Hay que decir, Antonio, que aunque todas estas actividades, todos estos actos tienen una entrada gratuita, el aforo es el que es, como el aforo es limitado, que la gente no lo deje para última hora, porque luego sabemos que hay mucha gente que se queda afuera, ¿verdad? Hay lugares como ese auditorio de la Fundación Caja Círculo, que son más grandes, pero hay otros espacios algo más pequeños, así que aunque sea carácter gratuito y la entrada sea libre, el aforo es el que es, con lo cual aquellas personas que estén interesadas, que acudan antes para poder coger ese sitio. Con estas actividades, de alguna forma, finalizamos la primera etapa, ¿no? Lo que se ha dado en llamar Pórtico de Semana Santa. El año pasado se llamaba Semana Cultural, bueno, pues este año se llama Pórtico de Semana Santa. Y ya pasamos a lo que es ya la Semana Santa de lleno, que es el viernes de Dolores, el 18 de marzo, con el rosario penitencial en San Pedro de la Fuente. Y luego, lo que hemos dicho antes, la nueva de la procesión del silencio. Esa incorporación en San Cosme y San Damián. Efectivamente. Luego ya, el 19 de marzo, el sábado, de Pasión, hay una procesión penitencial en la barriera de Juan XXIII, desde la iglesia de Fátima. El 20 de marzo, Domingo de Ramos, es la procesión de la burriquilla, que saldrá de la Plaza Mayor, una vez que el señor arzobispo bendiga las palmas, que eso se hará a las 12 menos cuarto, y a las 12 ya arrancará la procesión. Es quizás uno de los principales actos, ¿no? Sí, quizás más multitudinario, sobre todo de cara a los niños y eso. Claro, sin desmerecer a ninguna procesión, pero la Domingo de Ramos al final es una de las más importantes, parte de la Plaza Mayor, aunque ya sabemos que sale de San Lorenzo esta procesión. Sí, pero vamos, la concentración de todos, de ellos, incluso el resto de cofradías y todo, es en la Plaza Mayor. Y de ahí ya partirá por el Espolón, a la Plaza de San Fernando, a la Catedral, porque tendremos misa a la una y cuarto. En la Catedral. Luego, ese día mismo, por la tarde, es la procesión del Cristo de Burgos, del Cristo de las Gotas, que sale de San Gil y también hace un recorrido por el centro de la ciudad y vuelve nuevamente a San Gil. Eso será a las 8 de la noche. Luego ya, el lunes santo, pues tenemos el Viacrucis Penitencial por la ladera del Castillo, el que se llama de las Antorchas. Luego ya, el martes 22, está el Rosario Penitencial Obrero que sale de la calle de Concepción, la sede del Círculo Católico, que es por el, ya lo llaman el barrio de Vega y hace un recorrido bastante largo. El miércoles 23, hay una misa crismal concelebrada para todos los sacerdotes y religiosos de la diócesis que renueva sus promesas sacerdotales. Eso es a las 11 en la Catedral. Y luego, por la tarde, a las 8 y media, hay un Viacrucis Penitencial que sale de la iglesia de San Lesmes. Por el centro de la ciudad, en este caso. Sí, por la calle Vitoria, calle Santander, San Juan, y a las 10 de la noche, un rosario penitencial que es parte de la iglesia de San Lorenzo. Estos actos son los previos a los días grandes de la Semana Santa, porque ya el día 24, Jueves Santo, y a partir de este momento, perdón, Antonio, a partir de este momento ya se concentran el grueso de las procesiones más destacadas. Recordemos, además, que nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Burgos, está declarada de interés turístico nacional. O sea, que aquellos que nos estén viendo y que quieran acercarse también a la ciudad durante esos días van a poder ver algo importante, dentro de estos días, durante todos, pero especialmente durante estos días a partir del día 24. Sí. Pues, como decimos, el Jueves Santo, a las 10 de la mañana, hay unos laudes cantados en la Santa Iglesia Catedral, y luego ya, por la tarde, la misa vespertina de la Cena del Señor, también en la Catedral. Y eso a las 5 de la tarde. Y ya a las 8 es la procesión del encuentro que sale de la Virgen, sale de la iglesia de San Gil y Cristo con la cruz a cuestas de San Cosimo. Ambos se encuentran en la Plaza del Rey San Fernando. Es una de las más esperadas también, por ese encuentro. Sí, es muy popular. A las puertas de la Catedral, por lo impactante, de ese momento del encuentro. Sí, porque se suele llenar de público la Plaza del Rey San Fernando. Decimos lo mismo, aquellos que quieran presenciarlo, que vayan con tiempo para poder ver ese momento en el que ambas imágenes se encuentran. Efectivamente. Luego ya el 25 de marzo, el Viernes Santo, por la mañana a las 10, hay un oficio de lectura y laudes cantados también en la iglesia de la Catedral. Y a las 11 y media, un día cruces penitencial por las laderas del castillo, igual al del lunes, solamente que este es de día y el otro es de noche. Vamos, empieza un poco entre dos luces y luego... Y luego hay un... A las 12, el ejercicio de las siete palabras, también en la iglesia parroquial de San Lesmes Abad. Y a las 13, el acto del desenclavo o descendimiento que eso lleva también poco tiempo. Lleva muy pocos años, pero se ha convertido en algo popular. Pero ya se ha convertido en algo muy popular. Impastante también por esa imagen, por cómo cae. Efectivamente, los brazos y tal. Eso es interesante de ver también. Eso es a las 13 en la plaza de Santa María. Luego, a las 5 de la tarde, pues vuelve a haber la celebración de la pasión del Señor en la Santa Iglesia Catedral. Y luego a las 8, el traslado interior del Cristo yacente por el interior de la catedral hasta depositarle en la urna ya fuera en la plaza de Santa María. Yo creo que este acto es uno de los más característicos de la Semana Santa de Burgos porque aunque no lo pueda ver todo el mundo, la solemnidad que se da en el interior de la catedral en ese momento es algo muy propio. Sí, y se pone la carne de galina. Escuchar tambores y eso dentro de la catedral es muy... Es algo que hay que ver. Yo invito a la gente porque a través de nuestras cámaras lo han podido ver todos los años. Antes ya digo, antes no se hacía, sacaban directamente a la urna fuera, pero sí, ya llevan años que lo van haciendo así. Y luego ya, pues a las 8 y media ya es la procesión del santo entierro ya con todos los pasos de todas las cofradías salvo dos porque hay dos pasos que es la Virgen de la Alegría y Cristo Resucitado que es el mío. Hay que esperar, ¿no? Que esos no pueden salir hasta el domingo. Si antes decíamos que la del encuentro es una de las más esperadas por ese momento en el que ambas imágenes coinciden en la Plaza del Rey San Fernando, esta del viernes santo es una de las más espectaculares por la cantidad de pasos y la cantidad de cofrades que transitan por las calles de la ciudad. Salimos todas las cofradías, desde luego. Otra cita muy importante. Avanzamos en la programación y llegamos al sábado santo. A las siete y media de la mañana hay una sabatina a la soledad de la Virgen en la Santa Iglesia Catedral también. Luego a las diez hay un oficio de lectura y laudes cantados también en la Catedral nuevamente. A las diez y media un rosario penitencial que sale de Fátima por la barrea de Juan XXIII por la mañana o sea, diez y media. Y luego a las ocho de la noche también en Nuestra Señora de la Soledad de aquí de la parroquia de Santa Agueda pues la famosa procesión de la soledad que yo no sé si habrá suelta de preso o no. Todavía estamos pendientes de ese dato. Eso no se sabe con anticipación no hay forma. Y luego pues a las diez de la noche la solemne Vigilia Pascual en la Catedral. Luego en las distintas parroquias lo hay a otras horas porque la mía por ejemplo empieza a las nueve. Antonio pues llegamos al Domingo de Resurrección día en el que se pone el broche de oro a la Semana Santa porque es el día en el que se celebra precisamente la Resurrección del Señor. Y es el día clave porque sin esa Resurrección la Semana Santa no existiría. Así de sencillo. ¿A qué hora? Tenemos que estar pendientes de esa procesión porque aquí también este día ha habido una variación en el horario. Sí. Nosotros hemos retrasado media hora la salida de la Iglesia de la Sagrada Familia con el fin de no tener que esperar como tuvimos que esperar bastante el año pasado y así ya da tiempo a que el señor arzobispo pues termine su misa y tal. Estamos viendo imágenes de otros años precisamente de algunos de los momentos que se viven en este día. Sí, eso es la salida de la parroquia. Esperemos que este año haga el mismo buen tiempo por lo menos. Ojalá, ojalá. y ya digo, nosotros salimos de la parroquia de la Sagrada Familia y la Virgen de la Alegría sale de la parroquia de San... de... vamos, de Jolín, perdón. Lo tendremos además aquí en el programa, o sea que... que la gente al final son muchos datos que la gente... Sí, te quedas un poco en blanco un momento es San Nicolás. De San Nicolás. Es que no no salía. Es nosotros de la Sagrada Familia y ellos de San Nicolás. Bueno, y con esta procesión ponemos ese broche de oro a la Semana Santa de Burgos. Antonio, como no puede ser de otra forma también este año hay ese concurso de fotografía. Sí, también le quería que se ha convertido también en toda una tradición. Sí, efectivamente. Es un concurso fotográfico que hay que... o sea, las fotografías hay que enviarlas antes del 18 de abril y luego desde el 4 al 13 de mayo estarán expuestas en el Salón de Cajacírculo de la Plaza de España. La gente puede consultar todos estos datos tanto en los programas como en los trípticos que se han elaborado para el caso. Antonio, ha sido un placer que esta noche nos acompañes. Dime. Me permites nada más un inciso. El sábado, o sea, pasado mañana, va a haber una donación de sangre en los bajos del teatro principal que está organizado por la Junta de Semana Santa. En principio, o sea, quiero decir que se organizó para las cofradías pero que está abierta al público en general. Si no cofrades puede venir a donar sangre. Todo aquel que esté dispuesto a donar sangre que esté comprendido entre 18 y 65 años lo puede hacer. Antonio, gracias por estar esta noche con nosotros. Que nos acompañe el tiempo durante los próximos días sobre todo en los días de las procesiones porque al final en este pórtico de Semana Santa los actos son bajo cubierto y podemos desarrollarlos. Vamos a confiar en que el tiempo nos acompañe durante los próximos días y que salga la Semana Santa lo mejor posible puesto que hay mucho trabajo detrás. Esperemos que así sea. Gracias Antonio por estar con nosotros y nosotros continuamos.